Yo soy un rapero de mi rap que no confunda Y haciendo la consciente imitación es la segunda Todo lo que yo pienso de mi rap yo para verla Esta es quechirrap desde la perla Encontrar mi rap era mi chico pa' cantar El próximo personaje yo te voy a presentar Tengan cuidado de mi rap no es la disco Vamos en la micro con Don Francisco Yo tengo un compromiso con la Teletón Hago compromiso, hago corazón Si, lo que yo pienso de día y de mañana Voy a comprar actividad con mis placarianas Hola chiquilla mi amor, te estoy super emocionada Arriba las tibias mi amor Hey yeah, pa' que se den cuenta Cristian ya no está acá No ha tomado té, no ha comido na' Todo lo que yo pienso de mi rap yo no es tapina Se sube el caballero, la familia en la esquina Encontrarme una verdad que yo le improvisé Saluda a la familia, se sube a la 103 La vida en el mar, verano es el ocaso Saludo a la madre con su hija en los brazos De mi rap ya no hay defensa Saludo al papito y la hijita va con trenza Tengan cuidado por ver primera Yo voy en la micro y el chofer frena Oiga dama, aunque usted no quiera Arriba de la micro va el negro piñera Perritos que me preguntan que hago acá Yo me pregunto lo mismo Mira como se sube la gente Que dijo su hermano el presidente Hola que tal soy Sebastián Y estoy contento de estar en Antopacuata Viva Chile mierda No se olvide que dijo la rumpia de la mame la giles Debo decir que en este listo rincón Estoy super emocionado Quiero Chile lindo sin discriminación No importa el pajil, no importa el color Haciendo rasco siempre en una sola comunión Somos todos seres humanos y tenemos corazón El sentimiento es más profundo Para que peleamos tanto que solo es un mundo Muchos pensarán que me estoy volviendo loco Yo estoy más contento que perro comiendo dojo Yo soy feo como Choco Troco Pero desde el cielo don Ricarte Soto A ver por favor de que perdónenme Ricarte Soto, bendición otra vez Solamente pa' cantar Ya quedan personajes Y ahora mismo te los voy a presentar Tengan cuidado de mi rap si tambaleo Haciendo puro equipo de mi rap que yo paseo Si tengo una pista alto que la rapeo Les dejo a la epidemia desde Casiureo Buenas cabros como están La epidemia Haciendo un poco rap con el cabezo Oh, para la gente que se va pa' la jao Yo les presento al ratoncito Mickey Mouse Ja ja, yo soy Mickey Mouse Misca, musca, Mickey Mouse Ja ja Con la música y el audio Para los más antiguos les dejo al gallo Claudio Oye, tigo, tigo, yo estoy contigo Muchas bendiciones a todos los niños Tenga cuidado porque no soy exafrada Conoce al caballero Ricky Win a la manada Todo lo que pienso es tener las aguas Todos han escuchado, deben ser recargas de agua Lo que yo pienso hoy esto es pa' cantar Y a mis compañeros los voy a saludar Se acaban las pistas el día de hoy Yo voy en la micro que loco estoy Tengan cuidado que no somos playboy Les dejamos a Junior, Junior Playboy Oye, cabrón, me siento contento hermano Después los reales de los rodillas Me pusieron en fotos en la cara Cuando teníamos diciendo que la crezca Muchas gracias Tenga cuidado porque yo tengo el nivel Se despide Jordi, Jordi Cartel Oye, qué rico, qué maravilloso Muchas gracias a todo el pueblo Bueno, bueno gente Espero que este ratito chiquillos No les haya molestado Ni incomodado a nadie Por supuesto Lo ganamos la vida humildemente de esta manera Pasaremos pidiendo una cooperación Totalmente voluntaria Que tengan un hermoso día Muchísimas gracias por su respeto Gracias al chofer Que lo abrió las puertas uno abajo Para poder realizar el nuestro Yeah Hola chiquillos